Música Yo siempre he visto un día muy soleado Dos hermanas gatas caminaban y paseaban en el parque En su camino cruzan pasos con un conejo llamado José Las hermanas gatas le preguntaron a José si quería hacer sonido José le dijo que sí a las hermanas gatas Y todos juntos se fueron al cine Después del cine José se fue caminando a su casa y las hermanas también El día siguiente estaba lloviendo bastante fuerte y no podían salir Una vez que paró la lluvia y salió el sol Las hermanas se fueron a pasar unas felices vacaciones a la playa con José Música 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 Música